Los mexicanos Carlos Sanzores y Emiliano Hernández se han quedado muy cerca de ganar una medalla más para México en esta penúltima jornada aquí en París dos mil veinticuatro. Esta es la información. También en el taekwondo hubo esperanza de medalla en este sábado y hasta el último momento Carlos Sanzores estuvo cerca. Sanzores fue hasta el último suspiro por la victoria pero el marfileño Chase Cissé lo venció dos por uno para quitarle la medalla de bronce en el taekwondo categoría más ochenta kilogramos. El mexicano había caído en la ronda de cuartos de final pero vía repechaje llegó hasta la lucha por el tercer lugar sin embargo cayó ante el actual campeón del mundo. Sanzores rankeado previo a la competencia como el número dos vino de atrás tras perder el primer round y emparejó en el segundo pero en el definitivo Sissé fue inteligente cuidó sus espacios y conectó lo suficiente para darle una medalla a su país. Así México finaliza la penúltima jornada de París dos mil veinticuatro con cinco medallas tres de plata y dos bronces. En otros resultados de mexicanos en acción el seleccionado nacional Emiliano Hernández rozó la medalla de bronce y cerró en la cuarta posición con mil quinientos treinta y dos puntos en la final del pentatlón moderno celebrado en el palacio de Versalles. Emiliano Hernández rompió en llanto y pidió disculpas al aficionado mexicano y a toda su familia porque él soñaba estar en el podio. Creo que lo primero que tengo que decir es una disculpa a mi familia, a mi equipo, a México de no haber sido capaz de darles esa alegría que esperaban de mí. Contento, feliz, creo que el que más habló en ese momento fui yo y pedirle una disculpa. Si hay alguien que me ha apoyado, si alguien que me ha cubierto las espaldas es él y no poder responderle como lo soñábamos, pues yo creo que fui yo el que más habló más y le pedí una disculpa. Sí, al final vi la competencia de mi vida, al final cuatro disciplinas el día de hoy salieron como como lo soñaba, pero esto es pentatlón, son cinco disciplinas, el caballo era un caballo muy bueno, al final creo que yo estaba un poco ansioso por los obstáculos, un poco sin entrar en armonía con lo que el caballo me pedía y desde ahí tuve que remar contra corriente y dejármelo todo hasta la línea de meta. Con la tristeza de de no llegar con una enorme disculpa creo que a Amy de ocho años y decirle a ese Amy y a a toda mi familia que di ese 110% que entregue todo, me quedé sin nada en la línea de meta, ojalá hubiera otro stand de tiro, otra carrera, pero así es también en pentatlón moderno Mariana Arceo cerró la semifinal en el puesto número dieciocho y con eso se despidió de los Juegos Olímpicos. Además el luchador de estilo libre Agustín Gómez, sesenta y cinco kilogramos, cayó cero siete en su combate de octavos de final ante el arcer vallano Jaí Ayyev, doble medallista olímpico. Finalmente Karina Alaniz concluyó en el octavo lugar de la semifinal de K uno quinientos metros con un tiempo de un minuto cincuenta y tres segundos y así se despidió de las pruebas de canotaje. Y bien amigos México cerrará su participación en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro con participación en el maratón femenil y en ciclismo de pista y además a la una de la tarde tiempo el centro de México no se pierda usted la ceremonia de clausura que promete estar de lujo y Los Ángeles dos mil veintiocho tomará la estaceta para los próximos Juegos Olímpicos.